El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, confirmó que el nuevo aeropuerto de Tulum será administrado completamente por el Ejército Mexicano y no por el Grupo Aeroportuario del Sureste, como sugirieron esta semana varias publicaciones especializadas, especulando que Azur habría condicionado a Fonatur reubicar la Terminal Aérea de Mérida-Yucatán, si tendría participación o injerencia en Tulum. Esta estrategia gubernamental de conceder la concesión aérea y construcción al Ejército Mexicano, que había sido puesta en duda por empresas extranjeras interesadas en participar junto con Azur, confirmada por Darío Flota, como la construcción completa para el Ejército Mexicano pone un freno instantáneo a los planes de expansión del poderoso Grupo Azur en el sureste del país. Síguenos como Luces del Siglo en todas nuestras redes sociales.